Contábamos la situación en el Amazonas, las temperaturas superan hoy en día los 30 grados, no llueve hace meses en el Amazonas, y ¿cuál es la situación, Patricia Marino, en Amazonas hoy? A mí me gustaría primero poner un poquito en contexto qué es el Amazonas, ¿no? ¿Dónde está? ¿De qué se trata? ¿Extensión? ¿En qué nos ayuda, no? Claro, porque cuando uno empieza a investigar se va dando cuenta de cosas que uno se imagina que el Amazonas es toda una selva, y en realidad no es así. El Amazonas es una región que comprende nueve países, es una región de 6 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que es el equivalente a dos veces el tamaño de la India. Está atravesado, como dije, por nueve países, donde el principal es Brasil, después le sigue Perú, y después Bolivia. Dentro de esa zona hay 34 millones de habitantes, que muchos de ellos, la mayoría, viven ciudades. Es decir, que dentro del Amazonas hay ciudades, no es toda una selva de 6 millones. Entonces, dentro de la población del Amazonas tenemos aproximadamente 2 millones y algo de población originaria, distribuida en 420, si no me equivoco, sí, 420 tribus. Ellos sí están viviendo en las zonas más selváticas. Y ahí con esas tribus, ahí viene uno de los primeros problemas, ¿no? Que a veces las tribus son corridas de su zona por gente que se quiere venir a apropiar esos terrenos, y también ahí está la pelea interna dentro del Brasil de esa deforestación y retiro de tierras, ¿no? Sí, no. Yo no registré nada de eso exactamente en Brasil, no lo registré. Nosotros hicimos, la empresa donde yo trabajo, hicimos auditorías en el Mato Grosso y en el estado de Pará, para las plantaciones de Teca. Estuvimos en tres oportunidades en siete plantaciones diferentes. Y la verdad que tanto el estado de Mato Grosso como el estado de Pará tienen normas muy estrictas y estas compañías no podrían subsistir si no se atienen a un manejo sustentable de las operaciones en cuanto al cultivo y a la exportación de esa madera, que es muy preciada porque es muy resistente al agua, ¿no? Patry, para volver a lo que vos nos querías poner en contexto, ¿qué biodiversidad, qué aporta el Amazonas? Claro, el Amazonas aporta en principio el río más grande del mundo porque hasta se tenía, hasta hace poco que era el Nilo, bueno, no, resulta que el Amazonas es tan diverso al estar atravesado por nueve países. Primero, una diversidad cultural enorme, las tribus enorme, las especies, el 20% de las especies del planeta están ahí y últimamente, debido a, gracias al progreso de la tecnología, se han descubierto 2.200 especies nuevas que antes no se conocían, que estaban desconocidas del Atlas. Esto es porque son zonas impenetrables, difícil de alcanzar y si no tienes energía... Claro que justamente a veces lo que primero se ve es la flora y la fauna no se percibe porque está bien entrado en la selva. Exactamente, además está camuflada, es difícil de acceder, ¿no? Entonces, bueno, a veces la tecnología aporta herramientas para poder entender la magnitud del planeta, de la selva, digamos. Pero cuando vos decís de aporte ahí, ahí viene la gran discusión y donde el mundo empieza... Hay mitos y hay verdades. Bueno, a ver, ¿qué es de verdad cuando decimos que el Amazonas es un regulador del clima y la cantidad de oxígeno que produce para el mundo? Bueno, la verdad es que el oxígeno no es provisto por los bosques tropicales del mundo. En general, el 90% del oxígeno está provisto por el océano, por el fitoplancton, ¿sí? El océano lo suelen llamar los biólogos investigadores como bosques invisibles, ¿sí? Porque ellos son los que proveen. Por supuesto que el Amazonas y otras regiones boscosas generan oxígeno, pero no nos olvidemos de la obsolescencia de las especies, porque cuanto más vieja es la especie, menos eficiente es el intercambio fotosintético, por decirlo de alguna manera. Pero, entonces, le bajamos un poquito el tono que nos vamos a quedar sin oxígeno. El oxígeno está provisto por el tema de la fotosíntesis del fitoplancton de los océanos. Por supuesto que es importante el aporte del Amazonas. Lo más importante que tiene el Amazonas es esto de la biodiversidad de especies y es un regulador del clima, pero no del clima del planeta, de nosotros, de esta área, de la región, ¿por qué? Es el fenómeno más importante que tiene el Amazonas, que se llaman ríos voladores. ¿Sabés qué es? Los ríos voladores son, al tener una... Una espesitud, digamos, la selva y todo el follaje bien compactado. Cuando llueve, esas gotitas de la lluvia no llegan hasta la tierra, o llegan en mucha menor medida, y se quedan todas retenidas en las copas, ¿sí? ¿Qué pasa? Debido a los flujos de aire, de viento de la zona, eso más la transpiración propia de la hoja con el calor, ese vapor y esas gotas de agua vuelan y se convierten en ríos voladores y van depositando zonas de lluvia en Uruguay, Paraguay, el norte de nuestro país. Por ejemplo, vos vas a ver que mañana aparentemente llegaría el humo al norte del país, porque ese es el límite de la corriente de viento, ¿sí? Y así hace con el tema de las gotitas de lluvia, o sea, provee, regula la humedad de la zona. Es muy importante eso, realmente es muy importante. Y yo te diría, para poner un poquito más en contextos, en números, mirá, en el Amazonas tenemos más de 30.000 tipos de plantas, 500 mamíferos y 2 millones y medio de insectos diferentes, o sea que es algo recontra vasto, muy vasto. Así que el Amazonas ya lo pusimos en contexto y ahora vamos a ver por qué se quema. Bueno, por qué se quema y vos, digamos, con esa diversidad que tenemos en flora y fauna, yo te pregunto cuál sería o si podemos cuantificar el impacto ambiental producido por este incendio, ¿no? Mirá, primero que es muy temprano, hay que esperar a que, bueno, realmente termine de producirse este fenómeno del incendio, que se apague y demás. El impacto ambiental es, primero lo que vamos a perder son estas especies que en debida forma no vamos a conocer cuando hagamos alguna investigación propia si alguna de estas especies que han sido atacadas estaba en riesgo de extinción o no. Así que ahí ya tenemos un impacto ambiental grande. Después, la pérdida de la copa, de esto que yo decía, ¿sí?, de los ríos voladores, ¿qué va a pasar? Con esa copa que ya no está más, el agua de la lluvia va a ir directamente hacia la tierra, no va a estar sobre las hojitas de las plantas, entonces se puede esperar un clima más seco o más sequías, menos lluvias. En principio, esto es lo que más... Y después, algo de la huella de carbono. Algo de la huella de carbono, ¿por qué? Porque el bosque captura mucho carbono, ¿de acuerdo? Por la función que ya conocemos de fotosíntesis. Las áreas quemadas van a ser áreas que no van a estar ofreciendo esa captura de huello de carbono y podría ser, por eso todavía no se sabe, podría ser que esto implicara un poco en las emisiones globales. Después habría que ver cómo resultan en las mediciones. Hawái se encarga de hacer mediciones, un instituto en Hawái se encarga de hacer mediciones prácticamente semanales de dióxido de carbono en el mundo. Patricia, ¿cómo impacta este Amazonas hoy complicado en la cuenca del Plata? Y precisamente por este tema de los ríos voladores, ¿sí? Podría, podría pensarse potencialmente como un impacto, alguna merma, alguna sequía en la cuenca del río por no estar proveyendo, digamos, de estas lluvias que alimentan la cuenca. A mí lo que me sorprende, vos me pasabas en el informe un número que se han registrado más de 72.000 incendios en el interior de la selva, un 83% más que en 2018. Es una alteración muy grande al ecosistema. Sí. Y acá es donde viene la disputa de lo que hablábamos en la apertura, donde el gobierno de Bolsonaro parece hacer oídos sordos a esto, y ahí empieza a generarse la disputa económica-política. Acá hay algo que está, a ver, hay algo que está como muy inclinado hacia la política de Bolsonaro, pero en realidad también, o sea, no hay registros de que Bolsonaro favoreciera la deforestación desde lo que hablamos de políticas públicas. Él sí lo ha comentado y sabemos cuál es su pensamiento, pero no hay, por lo menos hasta ahora, ninguna reglamentación o algo parecido. Pero sí Bolivia. Bolivia, a principios de agosto, emitió un decreto supremo que permite exactamente la deforestación de las zonas del Amazonas comprendidos en el estado de Santa Cruz y Beni, con fines propósitos a la agricultura. Y, por supuesto, no es que este es un decreto nuevo. El decreto ya existía. Él lo que hizo fue ampliar la zona al decreto viejo del año 90 y tanto, que no me acuerdo. O sea, no es que abrió, simplemente amplió esa zona que estaba para deforestar del decreto previo del año 90. Yo me refería a esto porque estuve viendo muchos informes y en el caso de Brasil, cuando hubo colegas que pasaron informes en la televisión, mostraban que los madereros son uno de los principales enemigos a esta selva amazónica, pero también hablaban de los grillados. Los grillados son los falsificadores de documentación de tierras, de escritura. Gran negocio. Gran negocio. Entonces, se está despertando en Brasil la sociedad en contra de esto y también se está viendo cómo se discute si la política de Bolsonaro puede accionar en favor o no del medio ambiente de esta reserva amazónica. El tema es que también viene esto, fíjate, que si la agricultura se extiende en esta selva amazónica, llegamos a lo que yo también te decía, la economía nuestra pasa a perder en una región. Sí, no solamente eso, Pablo, perdón la interrupción, pero tiene que ver con que el impacto no se debiera solamente circunscribir a los efectos inmediatos, digamos, como bien dice Patricia, todavía no tenemos datos totalmente procesados y acabados que definan el impacto del ambiente que se haya dado, pero sí podemos imaginarnos una consecuencia medianamente directa que es esto de que ni bien este periodo de sequedad cambie y obviamente vengan las lluvias, las lluvias dan escurrimiento a estas aguas y se genera un proceso de desertificación. Esto por un lado. Luego, las aguas empiezan a transportar el particulado de la quema de estos bosques, que ella es más especialista que yo, para hablar de eso, que va a llegar a la costa del río de la Plata. Y ahora yo me hago esta pregunta desde mi ignorancia, digamos, técnica de la cuestión. ¿Cuántas comunidades del corazón de la Amazonía y de los alrededores abrevan del agua de esos ríos fluentes que lo toman porque están acostumbrados a tomar ese agua y ahora ya no va a estar en condiciones de esa tomada o potabilizarla va a costar muchísimo más? Hay un costo adicional a esto, al servicio ambiental que nos va a prestar el actual río, digamos, o ex río con sus características. Pero así como eso, otras consecuencias. Vos recién hablaste de la extensión del sistema ganadero. El sistema ganadero también tiene otro impacto, además de una competencia económica en la región, que es un tema económico político. Pero también, cuando nosotros un día dijimos, vamos a dejar de hacer ganadería, vamos a pasar a hacer soja, saltaron por el aire todas las voces diciendo las cuestiones en contra de la soja desde el punto de vista ambiental, los impactos a la tierra que tiene, su desgaste, sus impermeabilizaciones, su favorecimiento a las inundaciones. Esto también es una consecuencia que va a llegar, digamos, no dentro de la semana que viene, pero sí en dos o tres años. Y ahí donde el impacto ambiental es alarmante y grande. Sí, lo que pasa también hay que tener en cuenta que mucho del suelo, por decirlo así, del suelo afectado no es un suelo apto para fomentar la agricultura. Es una tierra roja muy árida. Por lo tanto... Me pregunto, ¿qué le van a dar de comer a la ganadería que piensan hacer? Es algo que van a fitlot. Es el fitlot más grande del planeta. Es un tema que va a requerir de tiempo para poder precisar exactamente la consecuencia. Y el ciclo de lluvia seguramente se va a romper. El ciclo de lluvias es muy probable que sí, porque hay que ver cuánta copa también está afectada, ¿no es cierto? Y aparte hay que entender también en nuestra región, ya Misiones declaró una emergencia ambiental, Paraguay también. Sí, todas las provincias del norte, porque son las que están más directamente vinculadas a las consecuencias de la región. Y Pablo, un dato más, el convenio de biodiversidad firmado en el año 92, entre otras cosas, además de preservar la biodiversidad y este acuerdo internacional de aunar esfuerzos para su evaluación científica, su complementaridad, su control, su mejora, también tiene que ver con que, digamos, no solamente tenemos que mirar las cuestiones de pajaritos y de cosas bellas, sino que es la base de las materias primas de la industria farmacéutica y cosmetológica y de un sinnúmero de bienes que se producen para bien de la humanidad. O sea, alimenticios, farmacéuticos, surgen de ahí, de la diversidad biológica. Y la materia prima está ahí adentro. Así que bueno, vamos a seguir con este tema porque la verdad el trabajo es intenso, estábamos viendo en los monitores que siguen tratando de sofocar el incendio con aviones hidrantes, no lo consiguen, pero bueno. Ni hablar de la contaminación atmosférica. Exactamente, pero vamos a seguir hablando del tema porque nos preocupa qué pasa en la región y qué va a pasar en nuestro país. Lo vamos a ir siguiendo, Pablo.